¡Hola, hola gente linda! Lo prometido es deuda y aquí está. ¡Bienvenidos a mi cueva! Como puedes ver, soy feliz con poco, solo necesito algo de confort. Este es el living room o salón de estar, donde paso gran parte de mi tiempo, donde recibo a mis invitados, paso momentos agradables, en soledad, y también es el momento de entretenerme, viendo la televisión o escuchando música. Y en un momento dado, una taza de té o un momento de amor junto al fuego, no viene nada mal. Siempre rodeado del arque, que es parte de mi vida, Picasso y otros grandes maestros. Oye, la nota oriental es parte muy importante de mi decoración. Pinturas hermosas del Museo Metropolitano Y fotografías hechas por mí mismo, adornan el ambiente de mi baño. Aquí es donde con amor preparo mi alimentación. Y llegamos al cuarto de la magia. En esta habitación duermo, rodeado de pinturas, esculturas, fotografías, siempre disfrutando de mi mundo interior. También aquí tengo mi área de oficina, donde surge toda la creatividad que despliego después en internet. Así como cuido mi cuerpo físico, también cuido mi espíritu. Y este es el rincón de la meditación, donde desarrollo todas mis prácticas budistas. A mi deseo, puedo transformar esta habitación en el lugar de dormir. Y hasta aquí, creo que te he mostrado suficiente de mi intimidad. Continuaré con mi vida y te diré hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!